Ven Señor Jesús, Maranata En la Iglesia Andrea Trujillo, Rafael Núñez Firmes y fieles a la verdad Señor Jesús, Maranata Si ven pronto En la Iglesia Señoras, señores, venerables sacerdotes Estoy si me ingripo o no me ingripo Estoy casi ingripado, pero de casi nadie muere Yo gasto más dinero en medicamentos que en alimentos Soy un milagro de la medicina moderna Y el principal milagro es que los médicos que me atienden Son buenos y aciertos Me hacen tomar muchas medicinas, pero aciertos Me tienen más o menos en vida Que si no fuera por la medicina moderna Yo ya no estaría en vida Me dieron, me mandan Copias de profecías Y revelaciones de estas privadas que hay Que ustedes conocen Son muy divulgadas Y en general Repiten lo mismo todas La de Fátima La de Garabandal Las aletes Lourdes Casi todas repiten lo mismo Más o menos De manera que Ya se sabe lo que dicen Deploran la corrupción del mundo Piden que se haga penitencia Piden que se rece Cosas así Y a veces se amenazan con un desastre Una de ellas me parece digna de leer De leer San Beladio Un amigo mío que viene a estas conferencias Me copió Una profecía curiosa que yo no conocía Esta profecía está tomada del libro Nuestros Amigos Invisibles Del padre José Fuch De la Orden de San Belito Publicada por Lecturas Católicas Octubre de 1978 Entrega 654 En su prólogo Dice el mencionado autor Este tratadito de los santos ángeles Está tomado del cuaderno espiritual Que por orden de su confesión De su confesor Escribía diariamente La sierva de Dios Magdalena de la Cruz Fallecida en 1919 En Munich Dotada como otros santos Del don de ver y conversar Con su ángel custodio Y los ángeles de su confesor Director espiritual Y diversas personas Dejó consignadas en esas memorias Cosas muy interesantes Que el escritor católico Ritter von Lama Reunió en un librito Que apareció con la aprobación Eclesiástica en Baviera Dice en la Sagrada Escritura Tendrás esto por señal Si lo que aquel profeta Hubiese vaticinado En el nombre del Señor No se verificare Esto no lo habló el Señor Sino que se lo forjó Él Por orgullo de su corazón Y así No lo temerás Desgraciadamente Todo lo que anunció Magdalena de la Cruz Se está verificando Y aquí el fragmento De su profecía Que le pone es este Al presente Trabaja Satanás Secretamente Y en oculto En el extravío De las almas Por de pronto No se levantará Ningún segundo ruteo Ahora Está empeñado Satán Y trabaja Entre los jóvenes Clérigos Y futuros sacerdotes Para hacer vacilar La moral Y la fe De estos seminaristas Negarán Y combatirán La existencia De los ángeles El culto De la Santísima Virgen Y pretenderán Considerarla Como un agradable Sentimentalismo Considerarán Como una afirmación Histérica Y exagerada La creencia En su pureza Inmaculada Y su virginidad El dogma De la Inmaculada Concepción Han de considerar Como una Deificación De la Madre De Dios Se levantarán Sacerdotes Docentes Y maestros Que en las cáteras Hablarán De la demasía En el culto De María Y de los Santos Y dirán A los fieles Que se dirijan Directamente a Dios Y no se entreguen Tanto En sus oraciones Infantilmente A la intercesión De los Santos Y de María Esta lucha sorda Y este trabajo Secreto de Satanás Se ejecuta Ya desde Algunos años Y tendrá Satanás Más éxito Que en el tiempo De las reformas Yo leí A un amigo Y me dijo Yo eso también Lo puedo profetizar Yo le dije Sí, pero no El año 1917 Hace más de 50 años Que se dijo Ahora es fácil Decir esto Porque ahora se ve Está pasando eso La otra Profecía interesante Que me mandaron Fue un número De la revista Selecciones Donde habla De una Vidente norteamericana Que se llama Janet Dixon De la cual Yo había oído Hablar ya De revistas Yankees Que es un caso Notabilísimo Porque Acertó Muchísimas veces Lo más Clamoroso Fue que Aceptó En la elección Y el asesinato De Kennedy Y eso está Enteramente Documentado Porque salió En una revista Muchos años Antes de que Aconteciera No le pusieron El nombre De Kennedy Pero Salió Que un presidente De los Estados Unidos No iba a acabar El cargo Pusieron No dijeron Que lo iban a asesinar Y está Y está en la revista De esas Tenemos el número De la revista El año Y todo Se puede constatar Que eso fue dicho Mucho tiempo antes Y así Muchas otras cosas Acertó Esta mujer Y también Erró Unas cuantas Erró Predijo Una cosa Que no se dedicó Yo no sé Qué pensar Porque Es difícil Lo que pensar Porque Predice Cosas banales Triviales Que los santos Nunca se metieron En eso Por ejemplo En el resultado De un partido De golf O quién va a ganar Una elección Municipal Quién va a ganar Una elección Municipal Y cosas así Que son demasiado Triviales Y a los A los conocidos De ellas A todo el mundo Los atiende Y le predice Cosas De ninguna importancia Después En las previsiones Para el futuro Pone la previsión rara Dice que va a aparecer Un hombre extraordinario Para así Hacia 1980 Y lo describe Como Describen Los católicos Los doctores católicos Al anticristo Que dice ella Que ya está vivo Que ya existe Entienden Y después Al final Dice que Ese hombre Va a dar La paz A los hombres De buena voluntad Y eso es lo que Dijeron los ángeles De Jesucristo De manera que Uno se queda Asombrado De que después De hacer una descripción Que no puede ser Otra más que El anticristo De un hombre extraordinario De una sabiduría Muy grande Que se va A unir Todas las religiones En una Y después Va a dominar En el mundo Va a gobernar El mundo entero Sale diciendo Eso que es lo que Dicen los ángeles De manera que Uno se queda Enteramente Dudoso De la De la inspiración Profética De esta señora Que actualmente Tiene unos 46 años Es casada Católica Una vida Muy Correcta Pero Está Asediada Por gente Que le piden Opiniones Roosevelt Le pidió Opiniones Y según parece Le dijo El día En que iba a morir También adivinó El día En que iba a morir Gandhi Y dijo Que lo iban a asesinar Cosas así Hoy tengo Que hablar De esta cuestión Bien brava De los judíos Esta clase Debe versar Sobre la mujer Águila El reino De los mil años Y la conversión De los judíos O sea Sobre Israel Pues no es posible No haya algo En los libros Proféticos Sobre los judíos No es posible Estén ausentes Del apocalipsis Y los materiales Están tomados Del padre Lacunza Manuel Un jesuita Chileno De origen Navarro Que es gran Apologista De los judíos Tanto que cambió Su nombre En Juan Josafat Ben Erna Los judíos Argentinos Afuerde agradecidos Deberían reeditar La gran obra De la cunza Venida del mesías En gloria Y majestad Pues no se ha escrito Ningún panegírico Mejor De la raza judía Menéndez Menéndez Pelayo Dijo No tenemos Noticias Biográficas Del singular Jesuita Desjesuitado Por Carlos III Y Clemente XIV Lo cual Hoy ya no es verdad Pues su vida Ha sido averiguada Por los historiadores Principalmente O Ham Homerly Dupuy Y el padre Furlong Que ha publicado Tres artículos Sobre la cunza Y los ha resumido En su gran obra Reciente Historia social Y cultural Del río de la plata Tomo II En una cesuda nota Del tomo IV De los heterodoxos Menéndez Pelayo Asevera Que la cunza No fue heterodoxa Ni su libro Fue prohibido Por milenistas Precisamente Muy empeñosamente En un capítulo entero Menéndez Pelayo Prueba que la cunza No fue heterodoxo En su libro Sobre los heterodoxos Pone un capítulo aparte Para probar Que no fue Herético De ninguna manera Aquí en Argentina Un conocido Prócer argentino El El Presbítero Valentín Gómez Creo que Apóstata Escribió un libro Diciendo que En el libro de la cunza Hay 135 Proposiciones heréticas No hay ni una sola Mere Pelayo dice Tradición antigua Y venerable Así de los hebreos Como de los cristianos Aceptada y confirmada Por alguno De los padres apostólicos Y por el apologista San Justino Afirmaba Que el estado Presente del mundo Perecerá Dentro del sexto villano Ningún otro mil Decían en la edad media O sea que la historia No llegará Al año 2000 Un mil pasará Pero el segundo mil No llegará Esa es una Una tradición Que dice Que la edad del mundo Tiene seis mil años Empezando de Adán Hasta Cristo Cuatro mil Y de Cristo Hasta el fin del mundo Dos mil No se puede sostener Hoy día con facilidad Porque ustedes saben Que hoy día Los hombres de ciencia Le dan al género humano Una vida de millones De años Y al mundo Muchísimo más De manera que hoy Está muy desacreditada Esa tradición Pero de todas maneras Los argumentos Que dan los hombres de ciencia Para probar Por ejemplo Que hace Trescientos mil años Apareció el género humano Eso lo dice El famoso Catecismo holandés Trescientos mil años Otros dicen Doscientos mil Otros dicen Seis millones Hay una variedad Enorme Los hombres de ciencia Los argumentos En que se apoyan Son muy delegnables Porque no se puede averiguar Es una cosa Que no se puede averiguar Porque no hay rastros Simplemente Se guían por rastros Geológicos Muy durosos Pero en fin Yo no No me hago muy fuerte En esta tradición De los seis millares Y después Del millar siguiente De prosperidad Porque veo Que me hago Sería Ridículo Delante de la gente Científica Para ellos Es decir Para los santos padres Los seis días del Génesis Eran a la vez Que relatos De lo pasado Anuncio Y profecía De lo futuro En seis días Había sido hecha La fábrica del mundo Y seis mil años Habría de durar En su estado actual Inferrando después Justicia y bondad Sobre la tierra Y siendo desterrada Toda prevaricación Esos son los mil años De prosperidad Que se llaman El reino de los mil años O el milenio Este séptimo millar de años Llámase comúnmente El reino de los milenistas O kiliastas Kiliastas son Los milenistas carnales Y milenistas O milenaristas Como dicen Todos hoy día Con el gusto De añadir una sal A una sílaba A una palabra Que ya es bastante larga Son los milenistas espirituales Porque hay que distinguir Mucho entre esas dos Entre esas dos Gente que son Diametralmente opuestas Los milenistas carnales Son una herejía De un judío Querinto Que apareció En el primer siglo De la iglesia Y creció mucho Hacia el siglo IV Y los milenistas Espirituales Son los santos padres De la iglesia Todos los santos padres De la iglesia Creían en este reino De prosperidad Después de la segunda Venida de Cristo Este séptimo millar de años San Jerónimo Sobre el capítulo 20 De Jeremías No se atrevió A seguirla Ni tampoco a condenarla A esa opinión Ya que la habían adoptado Muchos santos Y mártires cristianos Dice San Jerónimo Y a cada cual Les licito Seguir su opinión Lo que desde luego Fue anatemado Es la sentencia De los milenistas Carnales O quiliastas O querintianos Que suponían Esos mil años Habían de pasarse En continuos convites Francachelas Y deleites sensuales Hasta aquí Menéndez y Pelárez Pero hay que notar La herejía Del judío Querinto No fue condenada Tanto por los deleites Sensuales Que nunca he podido Averiguarlos Porque los santos padres No los copian Más simplemente Se ponen furiosos Contra ellos Especialmente San Jerónimo Sino principalmente Porque judaizaba Poniendo en los mil años Del reino de los santos Con Cristo La venganza de Israel El dominio de los judíos De todos los pueblos del mundo La restauración Del templo de Jerusalén El culto Los ceremonias El pontífice Y los sacrificios de animales En lo cual Infelizmente Cae también Manuel Lacunza En parte Disputando Que puede haber a la vez En aquel siglo dichoso Sacrificios de animales Por un lado Y el sacrificio De la Eucaristía Por otro Menéndez y Pelárez Se equivoca Además en dos puntos Uno Que Lacunza Se ahogó En un lago Del alta Italia Ya que lo encontraron Muerto En el arroyo Santerna Santerno Que pasa por Imola Cerca de Bologna Muerto Muy probablemente De apoplejía A los 70 años Y otro mayor error Que la primera Y mejor edición Del libro de Londres La hizo el famoso Marqués de Mora Volteriano José Joaquín de Mora Al cual Hizo una biografía El padre de Luis Coloma Lo cual prueba Que él no la vio Pues si hubiera leído El prólogo Hubiera visto Que era un argentino Este es el libro De la cruz Aditado por Belgrano Tiene cuatro volúmenes Así De unas 400 páginas Cada uno Y el prólogo De Belgrano Es muy hermoso No lo firmó Belgrano El editor Cual corresponde a un parto Que no podía ser José Joaquín de Mora El que hizo esta edición Las críticas Al paso Al paso que las avivó El ejército oriental El ejército oriental Don Bartolomé Muñoz Dos tomitos a la rústica Que solo comprendían La primera parte Y algo De la segunda De la obra Después Da noticias De esta obra De Cádiz Que salió poco antes De la de él De la del grano Menos de un año antes Que no tenía año Ni lugar de impresión Y era sumamente incorrecta Dice que era mejor No tener esta obra No tener ninguna obra Que tener una obra De esta manera Porque dice No solo la mala puntuación Y mala ortografía Lo que la hace trabajosa Y fastidiosa su lectura La repetida falta De pedidos enteros Y truques de palabras Es principalmente Lo que la hace insufrible Siguiendose de esto Necesariamente Que unas veces Se lean despropósitos Y no pocas Proposiciones erróneas Y aún heréticas Afirmándose de Jesucristo Lo que corresponde Al anticristo Y viceversa Está en la Biblioteca Nacional Todavía esta obra Regalada por Bartolomé Muñoz Que tiene Sigrimel Principiaba tratarse de esto Con el mayor empeño Cuando ve aquí Que inesperadamente Me veo en la necesidad De pasar a la corte de Londres Desde el punto Que resolví mi viaje A este destino Resolví también Hacer a mis compatriotas El servicio de imprimir Y publicar una obra La publicó a sus expensas Le costó mucho a Belgrano Que aun cuando no hubiese otras Sobraría para acreditar La superioridad De los talentos americanos Al mismo tiempo Al mismo tiempo que la suma sandés De un señor diputado español Europeo Que en las cortes extraordinarias Estaradas en la isla de León De Cádiz Se hizo distinguir Con el arrojo escandaloso De preguntar A qué clase de bestias Pertenecían los americanos O entre qué clase de ellas Se le podía dar lugar Entonces dice que Le consiguió de un amigo Una copia bastante correcta Que fue de un dominico Llamado Guerra Se la dio Y se fue La llevó a Londres Cuando ya estaba traducida Todas las lenguas europeas Y aquí en Argentina Habían corrido muchísimos Resúmenes y manuscritos De la obra Muy defectuosos Por el general Dice Apenas acababa de escribir Y sin salir a luz Salió traducida En todas las lenguas Juntas de Europa Como afirma Don Nicolás de la Cruz En su viaje de Italia A Tomo Quinto Me remito enteramente Al juicio del abate Don N.D.N. También americano Quien la tradujo A la lengua latina Es decir Es un sacerdote mexicano Que firmó Cristofius Tocaltiquenus Se llamaba Narciso González Después otro mexicano La tradujo a latín también Que se llamaba Juan Maneiro Espero que mis amados Compatriotas Reciban un aprecio A este mi servicio En que A más de la utilidad común Se interesa tanto El honor Y crédito De los americanos Vale En efecto Como se sabe ahora Manuel Belgrano Fue el editor Es una obra Argentina Más que chilena Antes de ser impresa Llegó aquí En copias manuscritas Resumidas Y algunas Muy estropeadas Que fueron propagadas Por Monseñor Bartolomé Muñoz Confesor del ejército Uruguayo Y refutadas Agriamente Por Damacio Vélez Baigorre Padre de Damacio Sin leer los historiadores No puede uno imaginar La conmoción Que produjeron En la Argentina Y en México Y en toda Sudamérica Las copias manuscritas Del libro de la Kunza Defectuosas muchas de ellas Prácticamente Toda la Argentina Kunta Se dividió en dos partidos Pro y contra la Kunza Y el libro Ya había sido traducido Al italiano Francés Alemán Y latín Antes de ser publicado Una cantidad De hombres notables De nuestro país Se hicieron milenistas Belgrano San Martín Probablemente Bartolomé Muñoz Juan Ignacio Borritti Castro Barros Hasta Sarmiento Se hizo milenista Parece El sacerdote apóstata Valentín Gómez Escribió Que había en la Kunza Ciertos 35 Proposiciones heréticas No hay una sola El tucumano Juan José Villafalle Que era un jesuita Que volvió a la Argentina Cuando Carlos III Les dio permiso Para volver a sus países Rector Recorrió la Argentina Hablando contra la Kunza Fue de Santiago de Chile Donde se peleó Con los parientes de la Kunza Y escribió contra él Un enorme mamotreto Que no se publicó nunca Y se ha perdido Y muchos escribieron aquí Contra el libro de la Kunza Y también algunos en favor El disparate mayor Que hay en la Kunza Es esto que he dicho El destino de los judíos De dominar al mundo entero Menos mal Que los convierte primero Que de no Se convertiría él En un vulgar redactor De la revista judía Comentario El acuerdo mayor Y el acierto mayor Que hay en él Es la elucidación De la mujer águila Emblema que aparece En el capítulo 12 Del apocalipsis Y conocéis todos Por el cuadro de Murillo Y todos los cuadros De la Inmaculada Que se pintaron en España Una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies No cansada de luna Como dicen Con una diadema De dos estrellas Doce estrellas Sobre su cabeza Es una mujer Que va a dar a luz Y hay un dragón rojo Con siete cabezas Diademadas Y diez cuernos Que quiere tragarse al hijo En cuanto naciera Nació un hijo varón O como dice el texto griego Un hijo Una cosa varona Y Dios Áscena El neutro de Áscen varón Como si dijéramos Algo Que es varón Al cual Dios lo arrebata A su mismo trono Pues va a regir A toda la gente Con barrote O garrote de hierro Y la mujer huyó A la soledad Para pasar allí 1260 días Y el dragón Luchó con San Miguel Que es el ángel Guardián del pueblo judío Según Daniel Y fue derrotado Y con su cola Barrió la tercera parte De las estrellas Y las echó Sobre la tierra O son demonios O son doctores De la fe Que en la Sagrada Escritura Son llamados estrellas Muchas veces Y siguió recibiendo A la parida Mas Dios Le dio a ella Dos alas Como de águila Y voló al desierto Para ser alimentada Por Dios Tres años y medio Y el dragón Le escupió Un aluvión de agua Para tragarla Pero se abrió la tierra Y tragó al río Y se enfureció el dragón Y dio la vuelta Para hacer la guerra A sus otros hijos Y de allí Se paró A la orilla del mar Y miró el mar Y de allí Hizo surgir El anticristo El mar Es la representación De el mundo En la Sagrada Escritura Una bestia informe Que tenía Como él Siete cabezas Y diez cuernos Pero las diademas Estaban Sobre los diez cuernos Y no sobre las siete cabezas Detalle raro Bonito argumento Para un filme De fantasciencia Esta mujer Es evidentemente Un emblema Signo Señal grande Dice San Juan ¿Quién es ella? Como el baroncito Indudablemente Es Cristo Porque dice Que fue puesto A la derecha De Dios Padre Y que va a gobernar Todo el mundo Con centro de Dios ¿No? Solamente puede ser O la Virgen Santísima O la Iglesia O Israel Todos sabemos No puede ser María Santísima Porque no le pegan Ni con cola Las extrañas aventuras Que de ella Apunta aquí el profeta Por más que la Santa Iglesia Ponga esta perícopa En la Misa De la Inmaculada Concepción Es lo que llaman Interpretación Acomodaticia Algunos Como Birham En su vida de María Y Urs von Balthasar En su obrita Córdula Aplican este lugar A María Santísima Con evidente Equivocación O abuso No se puede aplicar Sino metafóricamente O de forma acomodaticia A la Virgen Santísima Porque no le pasaron Todas estas cosas De ninguna manera Estas estas cosas Que dice el profeta Será la Iglesia Lo dicen muchos Uno La Iglesia En los primeros siglos Otro La Iglesia De los últimos siglos La primera interpretación La deshace fácilmente El Padre de la Junta La segunda La Iglesia De los últimos tiempos Está más cerca De la verdad Porque Es del todo evidente Que esta visión Es parusíaca Es decir Se refiere A los últimos tiempos A saber Dice que el coso varón Va a regir a la gente Con cetro de hierro Y eso Lo hará Cristo Solamente En su segunda venida En gloria y majestad Y ni antes Ni después Sale dos veces La cifra del anticristo 1260 días Y tres años y medio Que será el tiempo O tres años y medio Que será el tiempo De su reinado Nefando Según Daniel Este tiempo parusíaco Que está dos veces En Daniel Y cinco veces En San Juan Dice en el pasmarote De Aló Y su discípulo Bon Sirven Que representa Toda la duración Del mundo Esta manera De interpretar Es la que burlaban Los antiguos Con la frase Quiere decir Cualquier cosa Puede representar Cualquier cosa Se puede arrastrar A representar Cualquier cosa Esa frase Es literal Sale San Juan La pone De todas las maneras Posibles Para que entendamos Que es literal Pone 1260 días Pone 42 meses Y pone Tres años y medio Es el tiempo Del reinado De al anticristo Y está en Daniel Esa misma frase Cuando Daniel Hace También una profecía De al anticristo Pone también Esta misma Esta misma duración Pone Un tiempo Dos tiempos Y medio tiempo Y tercero Dice que cuando No puede hacerle Nada a la iglesia En ese supuesto En el supuesto Que sea la iglesia Se va a hacer guerra Al resto de sus hijos ¿Qué resto? No puede ser la iglesia Si es la iglesia Son todos sus hijos Juntos Si es la iglesia No hay un resto De cristianos Por un lado Y por otro lado La iglesia De manera que no puede ser La iglesia En los últimos tiempos Tampoco Es Israel Como prueba Frecientemente La cusa En una larga Y profusa Dicertación La cusa No sabe escribir bien Es demasiado Minucioso Cansador Explica Demasiadas cosas Por eso digo Profusa Dicertación Pero no es todo Israel Si no solamente El Israel Convertido De los últimos tiempos Porque el Israel Actual es protégeno No da a luz A Cristo Pero no es todo Israel Israel Dio a luz A Cristo Primero físicamente Por medio de María Santísima Que al fin Fue israelita Es que un sum Patres nostris Cristo un segundo Un carnen Dice San Pablo De los judíos Son nuestros padres Y Cristo según la carne Y María Santísima también Después en los últimos tiempos Lo dará a luz Espiritualmente Concibiéndolo de su corazón Por la fe Y después Profesándolo Hijo de Dios y Mesías Públicamente Lo cual Es darlo a luz Y aún quizás Por esto Por ser nacimiento Moral y espiritual Pone el texto Ese curioso Solesismo Hijo en género masculino Y varón En género neutro Porque la conversión De los judíos No es una cosa Del cuerpo Sino del ánimo Del neuma Que es neutro en griego Y hoy día Hay muchos judíos Que han empezado A concebir a Cristo Aunque no lo dan a luz Porque no admite la iglesia Hay muchos judíos Entre ellos Algunos Famosos Como Berson Y George Nash Y ese otro Que escribió La vida de Bernardita El romance de Bernardita No recuerdo Como se llama Un austríaco Que han empezado A decir que sí Cristo era Iglesias de los judíos Que sus padres Se equivocaron Que hicieron un crimen Que lo mataron Pero no suelen entrar En la iglesia Rechazan la iglesia Dicen que ellos son Crísticos No son cristianos Sino crísticos Admiten a Cristo Pero no entran En la iglesia Ni se bautizan Berson se bautizó Cuando estaba por morir Si yo bautizara Antes de morir Después de lo cual Después de darlo a luz Y por eso mismo Sufrirá furiosa persecución Del demonio Y le sucederán Algunos percances Tremendos Oscuros para nosotros Por ejemplo Tendrá que refugiarse En el desierto O sea en la soledad Quizás Porque será obviada Por los otros judíos Inconversos Por los neopaganos Idolatrantes Del anticristo Y quizás Por los mismos cristianos viejos Es decir Por todo el mundo Y segundo El diablo enviará Contra ella La nueva Israel Ya bautizada Un río Inpectuoso Que será tragado Por la tierra Será en ese río La persecución De Hitler Que amenazó Barrer con los judíos Como me dice Un judío Con verso conocido mío No lo creo Hitler no persiguió A los judíos Con verso solamente Entonces El dragón Cansado de perseguir A los judíos Que de cabezudos Que son Son capaces De cansar Al mismo diablo Da la vuelta Y se va a combatir A los restantes Que son De su linaje De ella Dice el profeta Que no pueden ser Sino los cristianos Fieles Fieles Pero bastante Ablandados En comparación Con estos cristianos Nuevos Estos convertidos Convertidos ¿Por quién? Por Elías Y mientras los cristianos Son convertidos Por Enoch Decían los padres Antiguos Sosteniendo Que Enoch Y Elías Que en la Sagrada Escritura Dice que no murieron Son reservados No se sabe dónde Para el fin del mundo Para que vengan a predicar A la gente Al fin del mundo Y que Enoch Va a predicar A los gentiles Y que Elías A los cristianos Hasta que el anticristo Los mata a los dos Yo no sé Pero Suárez Y el Armino Grandes teólogos Dicen que esto Es de fe O casi de fe Proximum fidel Es decir que no Y Elías No han muerto Y vendrán en los últimos días Y son los dos testigos Que salen En el apocalipsis Sale una historia De dos testigos Que predican Y hacen milagros Y duran Duran también Tres años y medio Y son Muertos por el anticristo Y después Resucitan Los modernos Casi todos Rechazan esto Por demasiado raro Dicen que eso Es alegórico Que significa El antiguo Y el nuevo testamento O bien que significa Dos órdenes religiosas Que van a salir En los últimos tiempos O lo que sea Que no es La persona de Elos Y la persona de Elías Les parece muy raro Realmente raro Después de esto Que llama San Juan Un signo magno Pone el surgimiento De las dos bestias Y su triunfo En el mundo Las dos bestias Son el anticristo Y el falso profeta Y las siete plagas Y la visión De los 144.000 vírgenes La caída de Babilonia La batalla de Mangerón Y el reino de los mil años Es decir La consumación violenta De la historia Y el advenimiento De la supra historia De lo cual Tengo que hablar En la clase próxima Decía Esquiel Si esta visión Representa La conversión De Israel Como lo creo Entonces quedaría Resuelta Una vieja discusión Sobre la profecía De la conversión De los judíos Por San Pablo ¿Dónde se ubicaría Ella? ¿Antes del anticristo? ¿Durante del anticristo? ¿O después del anticristo? ¿Algunos santos padres A los que llamaremos Medio en Roma Antisemitas? Opinaban que los judíos Se adquirirían Al hombre de pecado Como su guardia De corpos El cual sería un judío De la tribu de Dan Que les reconstruiría Su religión Y el templo De Jerusalén Y recién Después que Cristo Hubiese derribado Y sepultado En el abismo Anticristo Se convertirían Conforme a aquellos De Zacarías Mirarán Aquel A quien traspasaron Y eso No todos los judíos Sino unos pocos Dice San Gregorio Hermano Lo cual no tiene Ni pizca de gracia Ni tenía por qué San Pablo Llamarlo Misterio grande No En la narración Del profeta La mujer águila Aparece Y es perseguida Antes del anticristo Y es su triunfo O durante él Por tanto Los judíos Se convertirían O estarían Convirtiéndose Antes del gran Presidente de Europa Y emperador del mundo El cardenal El teólogo Más eminente De nuestros tiempos Hace cerca De 50 años Dijo que La conversión De los judíos Estaba cerca O por lo menos Estaba encaminada Pues los judíos Se habían reunido En nación En virtud De la enmienda Balfour Y la Empresa Herbstre El que El fundador Del sionismo No se puede Concebir La conversión En masa De los judíos En dispersión Si no se reúnen Antes En una nación Dijo Con razón El cardenal Villot Se equivocó Aparentemente Pues el nuevo Estado de Israel Surgido de un modo No exento De maravillas Ni de crímenes No piensa Ni por sueños Convertirse al cristianismo Pues se ha revelado Una nacioncilla Socialista Vericosa Y atrevidaza Como se ve Por el caso Eichmann Secuestrado En la Argentina Por el gobierno Israelí Para darle la muerte Violaron La soberanía Argentina La cual Por otra parte Está ya tan violada Que debe estar violeta La verdad Es que si la Argentina Hubiese hecho Eso en Israel Por ejemplo Secuestrando A Nazar Barnett Que vive Opolunda Que vive Opulentamente En Jerusalén Con dinero Robado Al Banco Nación Yo me hubiera Malignamente Alegrado Por lo cual No tengo derecho A indignarme Mucho Del otro secuestro Que muestra Simplemente Que ellos Son más decididos Que nosotros Vease lo que dijo Por ejemplo Hace no más De quince días El jefe El jefe virtual Israel O sea El tuerto Moshe O Moisés Dayan A un reporter Yankee Del Express Salió en primera Plana Del 9 de mayo Dice Dijo Dayan El guerrero Y caudiles En nuestra historia Antigua En la época De la construcción Del templo Por David Y Saúl Es un error Debe decir Salomón Los judíos No eran religiosos Se casaban Con no judías La madre de David Era moabita Yo no soy religioso No como comida Cosas Pero pienso Que soy un buen judío Porque hablo La lengua judía Y peleo Por un estado judío Este estado No está fundado Sobre una idea religiosa Sino sobre la idea De nación Voy a interrumpir Unos minutos Con su permiso Pero Pudiera ser Que Villot Acabe estando En lo cierto Pues si El actual Reino de Israel O sea Republican No ha reunido A todos Judíos Ni con muchos Pudiera ser Que fuese El cristalito Catalítico De la precipitación De toda la masa Es decir Que con el tiempo Se reuniesen todos Hay que esperar A ver que pasa Si Ben Gurion Que estuvo Entre nosotros Hace poco Ha leído Cinco veces El Quijote Cosa que no creo Pues lo habría leído Más que yo Cierto es Que no ha leído Ni una vez El Evangelio El cual es necesario Para entender El Quijote La profecía De San Pablo Es demasiado Conocida Y asaz clara Para explicarla Ahora Y no hay tiempo Tampoco De esa profecía Esta visión De San Juan De la mujer águila Sería una composición Plástica Y las dos Que son una Resuelven también Otra disputa Patrística Enojosa A saber Cuántos serán Los judíos Que se convertirán Si acaso Un tercio De los judíos De acuerdo A un texto De Zacarías O la mitad Como calcula San Agustín O todos O casi todos Como piensa Lacunza De las dos Profecías Que son una sola Parecería inferirse Que son la mayoría Por lo menos El texto De Zacarías Dice así Hablando De Israel Que acababa De venir Del destierro De Babilonia Despierta Espada Sobre mi pastor Y sobre el hombre Que es mi amigo Dice el señor De los ejércitos Y era el pastor Y se dispersarán Las ovejas Y volveré Mi mano Hacia los pequeños Y esto pasará En toda la tierra Dos partes Serán dispersadas Y perecerán La otra tercia Parte quedará Como hablan Los judíos Suponen Los interpretes Que una tercera Parte de los judíos Se va a convertir Y llevaré La tercia Parte por fuego Y la quemaré Como se quema La plata Y la probaré Como se prueba El oro Y llamará Mi nombre Y la escucharé Diré Mi pueblo Eres tú Y ella dirá Señor Dios mío La profecía De Zacarías Es muy oscura Y enredada Una cosa es clara Y es que predice El arrepentimiento Y la restauración De Israel Entremezclando Tres o cuatro lugares En que claramente Predice a Cristo Por ejemplo El lugar ese En que dice He aquí Que Jerusalén He aquí Que viene Tu rey Manso Y pacífico Montado Sobre una asna Y sobre El pollino Hijo de la asna Que se verificó En la entrada De Cristo El día de Ramos Los exégetas Siguiendo a San Jerónimo Se esfuerzan Por aplicar El vaticinio A la iglesia No se puede Totalmente La cunsa Hace saltar Esta interpretación Forzada Muchas expresiones Son netamente Ejatológicas Incluso Hay una especie De retrato Del anticristo También se resuelve La tantra Hida y llevada Cuestión judía Algunos pretenden Que no existe La cuestión judía Si son ciegos O tontos O demasiado vivos No sé Ahí tienen Un reciente libro Del comunista José Sebre La cuestión judía El mismo título Del comunista Carlos Marx La cuestión judía Y entre medio De los dos Hay dos docenas De otros libros De lo mismo De los cuales Los mejores que conozco Son los de Véloc De Yus O sea Los judíos Y de Me inviene Me inviene El judío Existe la cuestión judía Y no existe La solución Aquí por lo menos La solución La solución Es difícil Y está entre Estas dos Soluciones Extremas La de los Semitófilos Y la de los Antisemitas La de los Filosemitas O semitófilos Pretende que los Cristianos Deben ponerse Deben ponerse Debajo De los judíos Que son más Inteligentes Y más Religiosos Que nosotros Lo cual Si la punza No lo dice Le pasa raspando La verdad Es que De los judíos Podíamos tomar Varias lecciones Es un pueblo Fuerte Para el bien Y para el mal Pueblo De nunca Tiesa Lo llama La escritura No son ellos Los que han inventado El tango Es un pueblo Dudo Porque ha soportado Largamente La adversidad Es un pueblo Fiel a su tradición Y a su sangre Ya no podemos Llamarlos Pérfidos El Viernes Santo Oremos Et pro perfidis Judeis Decíamos antes Oremos Por los pérfidos Judíos Lo sacó El Papa Eso Eso lo hizo La iglesia Durante diez siglos No porque No fuera verdad Sino porque Ahora nosotros Somos más pérfidos Pérfidos Siguen siendo Pues esa palabra Latina No significa Traidores Como ahora En castellano Sino que no tienen Y no aceptan La fe Que resisten La fe En Jesucristo Pérfidos En latín Es casi sinónimo De infius Es decir Infiel En el libro De la Cunsa Así como hay Dos disparates Hay un hallazgo Insigne La inteligencia De las antiguas Profecías Sobre Israel Isaías Jeremías Zacarías Amos Y Oseas Que constituyen Verdadero descubrimiento Veámoslo brevemente Esto es lo que dice Medellín Peraño Que hay cosas nuevas En la Cunsa Pero son cosas nuevas Que vienen No del afán De novelería Sino del talento De la Cunsa Descubrió cosas En la escritura En esta profecía De antiguo También son muy Enredadas Isaías Principalmente Que está todo Desordenado Y para mejor Ahora han salido Diciendo Que hay dos Isaías Y que ninguno De los dos Se llamaba Isaías La exégesis Antigua Lo arreglaba Muy barato Todo lo que Fuesen promesas Espléndidas De Dios Israel Las aplicaban A la iglesia Hicieran Demasiados Egrimes A las almas Salvadas En el cielo La iglesia Triunfante Y las Cusicus Más o menos A la vuelta De Israel De la cautividad Babilónica Y todo lo que Fuese reprensión Recriminación Increpación O improperio Lo aplicaban A los pobres Judíos Actuales O sea A los perfis Judíos Y para eso Interpretaban Literalmente Cuando les antojaba O bien Alegóricamente Cuando les antojaba La Cusa Los disculpa Diciendo que Tenían otra cosa Que hacer Estaban lejos De los últimos Tiempos Es decir Los intérpretes Antiguos Lo que Tenían que hacer Era edificar La iglesia La cristiandad Europea Eso les preocupaba Y los últimos Tiempos No les preocupaban Absolutamente Nada O muy poco Los otros Los antisemitas Ya lo saben Ustedes Profesan que La solución Es exterminar A los judíos No Anticular Dilorma Guarda Y pasa No te preocupes De ellos Mira Y pasa La Cusa Da una clave Para entender A los profetas Antiguos Y aún Para ordenarlos Dice que Dios Contempla A Israel En cuatro Momentos Diferentes Primero Como la esposa De su adolescencia El pueblo Elegido Cuidado Y protegido Por Dios Desde Abraham Hasta Cristo Segundo Como la esposa Infiel Arrojada Innominosamente Por el marido A causa De sus adulterios Los cuales Culminaron Con el asesinato Del Mesías Adulterios Dicen los profetas A la idolatría De Israel Tercero Tercero Como la esposa Arrepentida Después de un castigo Implacable Que ha durado Veinte siglos Cuarto Como la esposa Restituida Alagada Y enjollada Más que antes Al final de todo Y lo prueba La cruza Con infinitos Textos Por ejemplo Ezequiel Capítulo 20 Versículo 33 Vivo yo Dice el Señor Dios Que en mano fuerte Y en brazo Extenso Y en furor vivo Reinaré Sobre vosotros Y os eluciré De entre los pueblos Y os congregaré De las tierras En que estáis Dispersados Se refiere A los últimos tiempos Porque no estaban Dispersados Cuando Ezequiel Profetizaba Habían vuelto Del contiverio Babilónico Estaban todos Reunidos En Palestina Pero tanto Ezequiel Como Zacarías Como Isaías Los ven dispersos Por todo el mundo Como están ahora Y os conduciré Al desierto De los pueblos Y allí Juzgaré Con vosotros Cara a cara Como contendí En juicio Con vuestros padres En el desierto De la tierra De Egipto Así os juzgaré Dice el Señor Dios Y os sujetaré A mi centro Y os traeré En vínculo De pacto En olor De suavidad Os recibiré Cuando seduzca De las tierras En que estáis Dispersados Y os santificaré Ante los ojos De las naciones Y sabréis Que yo soy El Señor Dios Cuando os Introduzca En la tierra De Israel En la tierra Por la cual Movi mi mano Para darla A vuestros padres Y allí Os recordaré De vuestras vías Y de todos Vuestros crímenes Con los cuales Os habéis Maculado Y os disgustaréis De vosotros mismos Por todas Las malicias Que habéis hecho Y sabréis Que yo soy El Señor Dios Cuando os beneficie Por amor De mi nombre Y no según Vuestras vías malas Ni según Vuestros crímenes Pésimos O casa de Israel Dice el Señor Dios En cuanto a la esposa Primero escogida Después infiel Después arrojada Y al fin reconciliada Y colmada Sale pilas de veces En Isaías Y en Jeremías Por ejemplo En el 54 de Isaías Porque como mujer Abandonada Y triste En su espíritu Te llamó Dios Echada desde la juventud Dice el Señor Dios tuyo Así me abré Como en tiempo de Noé Al cual juré No mandaría nunca más Las aguas de Noé Sobre la tierra Así juré contigo Contigo no me airaré más Ni nunca más Te increparé De ese modo Se entiende El antiguo enseñamiento Tiene razón la cunza Pero las promesas De espléndida Restauración de Israel Tan espléndidas Que a veces Parecen andanzadas ¿Cuándo se han cumplido? Nunca se han cumplido Ni antes Ni después De Cristo Por tanto Se han de cumplir En el futuro Dios no es andaluz ¿Cuándo? Después de la parucía En el reino De los mil años Pues la cunza Es milenista Pero la solución Del llamado Problema judío Es compleja Porque hay judíos buenos Y hay judíos protervos Y tanto San Juan Como San Pablo Hacen esta distinción Y ustedes han visto Que el profeta También lo hace Dios los increpa Por sus crímenes Y les promete Que los va a restaurar San Pablo Por ejemplo Los llena de lavanza Por un lado Y de improperios Por otro lado Yo soy de la sangre De ellos Y también Cristo Dice San Pablo Y por otro lado Vosotros Sois insoportables Sois odiosos Al mundo entero En cuanto a la protervia judía Hoy en día Es conocida Y repicada Hasta de sobra Hay un libro reciente Con plot contra la iglesia Firmado Mauricio Pinay Pero en realidad Hecho por un equipo De sacerdotes Durante el concilio En dos tomos Que no es más Que una recensión De todas las pellejerías Tropelías Y herejías Perpetradas Por los judíos En la cristiandad Que comienza Con el comunismo Y la mazonería El libro comienza Pero después Retrocede Hasta los primeros Siglos de la iglesia Y hace ver Que muchísimas Dejías Y no todas Han sido O creadas O ayudadas Por los judíos Y termina Con el actual Acercamiento Amistoso Judeo-cristiano Que estima Filfa El mismo padre Benvierle En su libro Amontona Otra clase De injurias Incluso Los pasajes Del Talmud Brutales Y criminales Contra los cristianos No es de extrañar Pues Que el bondadoso San Juan Llame a los judíos Pérfidos Sinagoga De Satanás Don Roberto Oleja Vesca Da esta solución No hay que distinguir Entre judíos Y cristianos Sino entre hombres Honestos Y deshonestos Los honestos Para abrazarios Y los deshonestos Para lanzarios Como decía San Ignacio Pero no sirve Aunque desde luego Es verdad Porque los judíos Honestos Cuanto más honestos Son Odian más Al cristianismo Y los cristianos Honestos Cuanto más honestos Son Odian más Al judaísmo Y así Un kidan Compuso El epigrama Siguiente Cuando un judío Es bueno Odio al cristiano Porque su fe Hace a Cristo Un impostor Cuando un judío Es malo Es mucho peor Porque es ateo O maometano Y así Si es bueno O malo Regular Nos odia En una u otra Circunstancia Y al cristiano Lo trata de embromar Aquí Y en Norteamérica Y en Francia Porque es verdad Los judíos religiosos Profesan el Talmud Al cual lo tienen En más honor Que la Biblia Y el Talmud Está lleno de cosas Tremendas Contra los cristianos Y contra el mismo Cristo Cosas increíbles Que ellos la suprimen Naturalmente Cuando traducen El Talmud En las naciones cristianas Como esta traducción Reciente que han hecho Se guarda muy bien De poner Por ejemplo Que todo cristiano Es un bestia Y el que lo mata No hace un delito Sino que hace un acto Agradable a Dios Una cosa que ponen Por ejemplo Y otra Hay una vida De Jesucristo infame Ahí Que se llama El Toledot Yesu Que ni siquiera La imprimen En hebreo Sino que ponen Una señal Para que los rabinos La aprendan De memoria Y los cristianos No la puedan ver Sin embargo Han llegado A averiguar Todas esas cosas Los cristianos De manera que Si son religiosos A no ser que Sean de una secta De la cual es Martín Buber Que es Es piadosa Y parece Decente Una secta pequeña Que hay en Rusia Y en Alemania Pero si son religiosos Son talmudistas Y si son talmudistas Odian el cristianismo Y si no son religiosos Son ateos Y odian a todas las religiones La solución Es compleja Hay que odiarlos Y amarlos a la vez Odiarlos por amor Dice Membiel La solución La da San Pablo En un texto oscuro Romanos 11.28 Según el Evangelio Son enemigos Por vosotros Según la elección Son queridísimos Por los padres Luego Enemigos Queridísimos Paradoja Según el Evangelio Son enemigos Porque son adversos Al Evangelio Y está lleno San Pablo De imprecaciones Contra los judíos Protervos Y Pero son queridísimos A causa de sus padres Abraham, Isaac, Jacob Moisés Los profetas Y el mismo San Pablo Que son también padres nuestros Y la Virgen Santísima Y Jesucristo No hay guerras más duras Que las guerras Entre hermanos La Iglesia Actuó Esta solución En los siglos cristianos Defendiéndose Ella Con medidas Que hoy Nos parecen duras De las acechanzas judías Que Membiel Enumera Perlongum Enlatus Pero por otro lado Los defendía De la brutalidad De la plebe Y los malos reyes Llegando en algunos casos A favorecerlos Y aún preferirlos Pero todo su hipo Estaba en convertirlos Algunos reyes cristianos Incluso San Eduardo El Confesor De Inglaterra Y los reyes católicos De España Los expulsaron De sus reinos En masa Lo cual hoy Nos parece duro E injusto Pero alegaron Que ellos Producían Demasiadas Perturbaciones Ellos Los reyes Sabrían Cuál era su deber Lo positivo Es que eso Hoy día No se puede hacer Hitler Intentó hacerlo Y dio de cabeza Contra la pared Ellos Habrán sido Caín Pero Dios Prohibió Que se matara Caín En la profecía De Zacarías Se dice El que os toca A vosotros Me toca a mí En la niña De los ojos Dice Dios Todo esto Es poco sabroso Bien nos gustaría Probar la solución De los liberales Tapa, tapa Deja eso Todos somos iguales El padre Membiel Da por supuesto La solución De San Pablo Pero pone El acento Más bien Sobre la proterbia De los judíos Actuales Llegando a decir Por medio Del dinero Y la prensa Del comercio Y la astucia Los judíos Dominan actualmente A todos los pueblos Cristianos En la Argentina Ciertamente dominan No puedo Ponerme A analizar El cómo Ya lo hacen Enviel Y Mauricio Pinay Y Pedro Virión Y otros A estos Hay que Justaponer La visión Favorable Tal vez demasiado Favorable Del chileno Argentino Navarro Semitófilo Lacunza ¿Cómo vamos a hacer? Para defenderse De un enemigo Hay que tener rabia Y para amar A un hermano No hay que tener rabia Así que nos piden Una rabia No rabia Bien paradójica Pero la idea De la cunza De someternos A los judíos Es peor Por esta excesiva Inclinación De la cunza A los judíos La Inquisición Condenó el libro Creyó el autor Que el autor Era un judío Disfrazado de cristiano Cuando era al revés Era un cristiano Disfrazado de judío Las otras razones Que presumiblemente Se tuvo Para prohibirlo Las dame Menéndez Y Pelayo Como siguen Primero La demasiada Ligereza Y temeridad Con que suele Apartarse Del común Sentir De los expositores Del apocalipsis Eso puede ser Que no sea Ligereza Sino talento Y un nuevo Punto de vista Segunda Algunas sentencias Raras Y personales Suyas De que apenas Se encuentra Vestigio En ningún otro Escriturario Como la de que el anticristo No ha de ser Una persona particular Se encuentra En Clemente Alejandrino En Ticonius En el Abad Joaquín En casi todos Los escritas protestantes Y otros Y como la de la Total prevaricación Del estado eclesiástico En los días del anticristo Yo también creo eso No de la totalidad Pero de la casi totalidad Las durísimas Y poco reverentes Insinuaciones Que hace acerca De Clemente XIV El cual había Suprimido La compañía de Jesús Estas insinuaciones Son tan oscuras Que no se entienden Yo no las entendí Pero aun cuando Se entiendan Hoy día No tienen ya importancia Porque los historiadores Han dicho Que en el de la XIV Cosa mucho peores Que las que insinúa La Cunsa En su libro Cuarto El peligro que hay siempre En tratar de tan altas cosas De misterios Y profecías En lengua vulgar Pero el tiempo En la Cunsa Ya se hacía Comúnmente Bosuet Juan de Mariana Todos los protestantes Etc Porque estos reparos Ya no tienen valor ninguno Y porque dicen Menene y Pelayo Notables y ortodoxísimos Teólogos Ponen sobre sus cabezas El libro de la Cunsa Como sagaz Y penetrante Expositor De las escrituras Estima que hay que Sacarlo del índice Pero no hay para qué Hoy día Pues el índice Ha sido suprimido Pero no lo podrán leer Lo mismo Porque el libro También ha sido suprimido Por los argentinos De votos Belgrano Mandó toda la edición Dos mil ejemplares A Buenos Aires Dejando En Inglaterra Tan pocos Que hoy día Son una curiosidad Biográfica Que cuesta Cuarenta o cincuenta Guineas El ejemplar O sea Unos Cuarenta y cuatro mil Novecientos cuarenta y cuatro Pesos cada uno Cuarenta y cinco mil pesos Cada uno De cincuenta guineas Belgrano repartió la edición En parroquias Colegios y conventas Y los quemaron Hace unos veinte años Fui por casualidad Al colegio de Salvador Y allí estaban Allí estaban quemando Pilas de la cunza En un patio Salvé este ejemplar Comprándoselo A padre Furlon Por cinco pesos No fue Furlon El bibliotecario El responsable De la quema Pues Furlon Apreciaba la cunza Escribió sobre él Y además También los quemaron En el seminario Debe ser Probablemente Una orden De provincial Celosísimo varón Que arrojó al fuego Varios millones De pesos Y un libro Meditísimo Cuando ya había sido Sacado virtualmente Del índex Pomenende Imperario De modo que es posible Que en la Argentina Haya poquísimos ejemplares Hay uno En la biblioteca nacional Uno en el seminario Y dos En el colegio de Salvador Por eso digo Que los judíos argentinos Que tienen mucha plata Según se cree Reeditaran el libro Pero a mí no me lo sacan Por menos De cincuenta Vinegas Y a lo mejor Con las notas Que le puse Vale sesenta Este libro Es pesado Y demasiado largo Y prolijo Como dicen En las normalistas La cunsa La cunsa no escribía bien Aunque leyendo Lo da una impresión De grandeza Y en algunos momentos Un rasgo sublime De inteligencia O de piedad La cunsa Era de gran piedad El primero De sus biógrafos El mallorquín Bestard Que era enemigo suyo O adversario Porque escribió un libro Recutándolo Cuenta que algunas noches Pasaba cinco horas Seguidas en oración Arrodillado Y con la frente En el suelo No sé cómo lo supo Era muy pobre Sobrio Amable Limosnero Abnegado Muy buen sacerdote Amino del silencio El retiro Y el estudio Vivía con dinero Que le mandaban de Chile Y de la magra pensión Que le pasaba El rey Carlos III Pues aún El pasmarote De Carlos III Conservaba en parte El decoro De la gran monarquía española Le mandaba Una pequeña pensión A todos los jesuitas Que el primero Desterró De sus dominios Y después Consiguió Que los suprimieran Como orden religiosa Cuando el rey En 1799 Autorizó A los jesuitas Desterrados Que regresaran A sus países Y de Chile Le mandaron 400 pesos Para el regreso Era tarde La cruza Murió poco después Del modo Que he dicho Él murió Lo encontraron muerto En un río Que tiene poca agua Para ahogar Era un hombre Seguramente Víctima De una apoplejía O de un ataque cardíaco Se iba a lavar A ese río Al Santerno La cruza Debe ser abreviado Y podado E Isaguirre Un párroco chileno Lo abrevió Lo tradujo Al latín Fue a Roma Y consiguió La aprobación Eclesiástica No sé cómo Dios quiera No haya sido Con coimas Lo hizo imprimir Lujosamente Y mandó El libro Apocalipsios Comentarios Literales A Chile Donde está Ahora en gran honor Más que el de la cunza Vale menos Pues por desgracia El párroco chileno Le añadió Cosas de su cosecha Que son infelices Se quiso meter a profeta Y no lo era El otro punto flaco De la cunza Es la simplonería Con que describe La vida Durante los mil años Y sobre todo El final de ellos En mitad del capítulo 20 Del apocalipsis Hay una pelícopa De doce líneas Del verso 7 Al undécimo No De cinco líneas Que me impide a mí Ser milenista Simplemente No la puedo tragar Y soy forzado A decir No sé nada No un sacho niente Y si no sé nada Del medio Tampoco sé nada De los dos cabos Me pliego a la observación De Meléndez Pelayo Son dos opiniones Libres A la iglesia Que cada uno Abrace La que le acomoda O ninguna Que es lo que yo hago Pero de esto Debo hablar largo En la clase final En esta clase Hablaremos En la próxima Hablaremos Del final del apocalipsis De las dos resurreciones Del reino milenario Y de la Jerusalén celestial Y un resumen De todas las otras Nada más Muchas gracias Ven Señor Jesús En la iglesia Andrea Trujillo Rafael Núñez Firmes y fieles A la verdad En la iglesia Ven a la iglesia Bien